Número 7 Lo primero decir que vengo de unos airpods, que se me han perdido y buscando algo que no fuera caro me topé con estos auriculares, pero asumiendo que serían mediocres debido a su bajo precio. Pues bien, al ponerlos ya noté que eran extremadamente cómodos, valen para entrenar, no se mueven ni a tiros. La cancelación de ruido es de primer nivel, perfectos en ese sentido también. La calidad de sonido es buena y la transmisión de audio sin cortes. La batería dura bastante, yo los cargo cada 4 días, no tardan mucho en cargar. Otra cosa que me sorprendió es que proporciona el nivel de batería y lo muestra en el móvil. Pongo foto, algo avanzado para un dispositivo que me ha costado 20 euros escasos. Decir que es el modelo negro oscuro, que realmente es el Q33, osc. Value, pongo foto, estos si son 5. 0. Incluso han actualizado el logo de la marca, los otros colores son 4. 1. En resumen, no se lo que durarán, espero que. Número 6 La verdad que para hacer unos auriculares de 20 euros superan con creces todas mis expectativas. Están a la altura de unos auriculares de gama muy superior. Los 8 Siemens son de lejos los mejores auriculares inalámbricos que probé hasta ahora en esa gama de precio. Ventajas 2. Más durabilidad de la batería más viene con cable jack por si te quedas sin batería más gran calidad de audio más micrófono incorporado de calidad superior y reducción de ruido. Número 5 Buenos auriculares. Fáciles de enlazar por Bluetooth. Los uso sobre todo para escuchar música cuando estoy entrenando y hablar por teléfono. Y ningún problema, todo perfecto. Actualizaré mi comentario si ocurre algo raro pero por ahora creo ha sido buena compra. Actualizo 23 11 21 Después de dos meses usándolo estoy bastante satisfecho con el funcionamiento y la calidad del sonido, siempre teniendo en cuenta su precio. Los uso casi a diario para música, llamadas y videollamadas sin nada que objetar. Ahora queda comprobar la durabilidad del producto. Número 4 Valoración tras un mes de uso. El sonido es muy uniforme. No tiene excesos de bajos ni de agudos. El sonido es claro, nítido y no reverbera en ningún momento. Quizás le falta un poco de calidez. Te acabas acostumbrando y cuando utilizas tus antiguos auriculares de alguna otra marca que potencian los bajos ya no te gustan tanto como antes. La batería es espectacular. Dura muchísimo. No sabría decir el tiempo porque solo recuerdo haberla cargado dos veces. El Bluetot también espectacular. Se conecta a la primera y con mucha rapidez a que la quiera aparato. No pierde potencia. No se distingue cuando va por cable o por Bluetot. El cable con espiral es muy práctico porque te permite mucho radio de acción de movimiento sin que te acabe molestando. Se pliegan muy bien y son fáciles de transportar. Son unos auriculares cerrados que aislan muchísimo del exterior. Los acabados se notan robustos y de bastante calidad. Realmente tienen un. Número 3. Buena presentación y son bastante ligeros. Cumplen con la duración de la batería. Tiene unos pro que son unos contras como el resto. Guión peso y tamaño. Pero se pueden perder fácilmente. Como el resto Airpods. Guión solo un tamaño. Si bien se ha probado en dos tipos de oreja. Tamaño XS y L en medidas de casco de moto. Se adapta y sujeta bien. No se caen en movimientos brucos. Pero como el resto. Puede que no se ajusten bien. No queda más que prueba y error. Ventajas. Se pueden encender sin tener que volvemos a meter en la caja de carga. Sonido. X directo. Sin tener que configurar desde el móvil por ejemplo. Como ocurre con otros modelos. Los sonidos de baja frecuencia emulan bien unos subwoofers. Viene con conector USB. C y un cable corto. Ideal ya que el mercado tiende a esto. Desventajas. La caja de carga ya podía tener algo para colgar. O sujetar bien. Ya que tiene tacto resbaladizo. Quizás distintos tamaños o una goma para. Número 2. Casi todos los cascos que he comprado se me caen de la oreja. Y opté por este modelo ya que traen la sujeción extra a la oreja y que todo un acierto. La relación calidad precio es genial. Muy buen sonido para su precio. Y el control con los botones táctiles es genial. En cuanto al tiempo de reproducción, duran muchísimo. No sabría decir el tiempo exacto. Pero utilizándolos de manera intermitente, en una semana no he tenido que cargar la base. Ayuda mucho el indicador de la carga que trae en la base. Otro detalle que me llamó la atención es que la base es una powerbank. Pero ojo, vale para un apuro. No es una gran capacidad. En cuanto a la sincronización es instantánea. Buscar dispositivo Bluetooth y adelante. Por último, decir que tiene instrucciones en español. Número 1. La verdad, los auriculares me sorprendieron es muchos aspectos y superaron mis expectativas enormemente. Tengo varios auriculares Bluetooth y desde que me llegaron estos no he usado otros. Tienen muchas cosas buenas en comparación. Sobre todo teniendo en cuenta su precio. En primer lugar cuando abres la caja encuentras un packaging brutal y muy bien protegido. Con los auriculares y su caja de carga colocados en una espuma. Otra cajita con el cable e infinidad de gomitas intercambiables. Y debajo una bolsita de cuero y las instrucciones. En español también, importante para restablecer y emparejar. Una presentación de 10. Son super fáciles y rápidos de emparejar con cualquier dispositivo. Yo los probé con varios móviles, un MacBook e incluso con un Echo Dot y siempre sin problemas y rápido. Algunos cascos a veces dan algo a la lata en este aspecto. En cuanto a batería me han sorprendido mucho. Llevo una semana dándole bastante uso.